Música 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 A Chile, sí A agradecerle que nos acompañe, que nos da siempre A Tierra del Fuego, a Santa Cruz A uno que allá de la casa, como digo yo Que siempre el cambio recibió Me lo marcó también el momento cuando nos estamos a charlar Cómo se debieron hacer las cosas Creo que les parto de eso Música 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 Yo digo Sergio, esto va a ser lo que yo siempre digo en el deporte, acción de concreta de igualdad, acción de concreta de inclusión y acción de concreta de continuidad de decisiones. Que sufriera inmensa mayoría y de mucha emoción para nosotros quienes estamos mucho magistrados en la actividad deportiva y particularmente por poder buscar adentro de nuestra ciudad la mayor posibilidad de inclusión posible en cada uno de los aspectos de nuestra ciudad. Tenemos que festejar junto a ustedes este gran esfuerzo que ha llevado a dar que indicar a sus poderes de copiar muchos de los valores del esfuerzo que encuentra Sergio con la profunda atenación que tengo llevado a ustedes con la posibilidad de eso que generan de poder intentar llevar al área del sueño que ustedes tienen y no afortunadamente eso a nosotros nos pone en una situación de inmensa alegría y de mucha esperanza para poder seguir trabajando en cada uno de los desafíos que tuvimos a poder hacer.